a decir, no, eso no es cierto. No, empiezas a construir un imperio que eventualmente cuando se derrumbe va a caer para todos lados, vas a salpicar bien duro, güey. Pero te puedo asegurar, te puedo asegurar que el vato en el fondo le vale madre. ¿Y tú así por qué? Porque en el momento en que ya se descubre por qué el vato no junta a su familia y dice, ¿saben qué? Esta es la verdad. Déjenme a mí este pedo. ¿Por qué dejar que llegara hasta ese punto su hijo? ¿Sí me voy a entender? Cuando tú sabes que estás mal, desde el momento que lo descubren, ¿no? Porque no todo pasó en el mismo día. El vato, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Cómo me zafo? ¿Cómo me zafo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El vato estaba pensando en su supervivencia. Pero si es otra persona, junto a su familia es, güey, tú tienes toda la conversación con tu familia. Tú sabes que no te van a juzgar. O sí, o sea, o a lo mejor es que chingado, güey. No, te van a decir, está bien, mi pedo, te vamos a apoyar. A ver cómo salimos de esta. Eso es lo que te van a decir, güey. O la otra es que su familia es lo que no me cuadra. Porque él dejó que su hijo llegara hasta eso. ¿Tú vas a entender? Porque mintió muchísimos años, güey. Te acostumbras a mentir, güey. Sí, pero tú sabes que, güey, tú puedes mentir, güey, de tu casa para afuera, güey. Pero para adentro, para adentro está más cabrón. Para adentro, güey, no puedes estar mintiendo, güey. Entonces, su grado de cinismo iba a otro nivel, güey. Al grado que estaba enganchando a su familia, güey. No. Y se sentía cómodo con eso porque la pregunta es, ¿y si no lo torcían? ¿Puedo seguir igual? De hecho, o sea, él se retira un tiempo del ciclismo, güey. No tengo las fechas muy exactas, pero, no sé, imagínate que se retira en 2005, 2006, y luego vuelve en 2009, y vuelve a ganar el Tour. Entonces, de hecho, dicen, ¿para qué volvías? O sea, ya estabas en el retiro, ya estabas como campeón. No es razón de ser. Pero, bueno, ahí viene el tema, supuestamente, porque él ve que lo gana alguien que dice, ¿cómo lo va a estar ganando él? O sea, déjame regresar y lo vuelvo a ganar yo. Y fíjate, y luego vienen temas hablando del cinismo, porque ha ido tal cual, o sea, yo soy fan de ese hombre, pero son hechos, ¿no? Y es cinismo. Él, en uno de los temas que lo van, que lo descubren, le echa la culpa a la fisiatra, porque él se metía a cortisona. Dice, no, es que la fisiatra se equivocó y me puso una crema con cortisona. Y el rato se había picado cortisona, me explico. Es que de esas cosas, güey, te das cuenta que su... Que se queme ella y que se queme ella y me explico. O sea, el vato es de la gente de que mientras no pase nada, no pasa nada. Me vale madre. O sea, en su cabeza realmente, es más, yo te puedo decir que tiene un nivel de remordimiento prácticamente cero, güey. O sea, ya estamos hablando de psicopatía, ¿no? No, no, no. O sea, el vato realmente tiene un pedo mental, güey. O sea, no lo conozco al vato, pero por los hechos que tú me planteas, güey, es, ya me descubrieron. Puta, lo primero que hago, ¿cómo me zapo de esta? ¿Ya me tienen bien acorralado? Bueno, vamos a verle, vamos a ver que de bueno le podemos sacar esto malo. Y bueno, déjame vender exclusiva, porque esa es una exclusiva. Oh, pero claro, güey. Y entonces ahí hubo una negociación, güey. Entonces ya hay una acción premeditada, que eso quiere decir que el vato ya tenía un plan para cómo salir de eso. No fue como que, ok, voy a decir la verdad. ¿Con quién? No, a ver, ¿quién me ofrece más? ¿Y con quién puedo tener más alcance? Y hay que ver qué beneficios obtuvo de eso. De hecho, le pregunta Oprah y fíjate, y él dice, no tengo una gran respuesta para esto, ¿no? Gracias. 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 Gracias.